Buenas tardes amigos, 20.38, 9 de enero de 2021 Vamos a hacer un nuevo ajuste a nuestra plantilla de importaciones ya que ha tenido muy buena demanda, ¿vale? Bueno, a nivel global se los voy a explicar Estaba haciendo otro tema, pero está bueno el tema Bueno, la contabilización de la DIN es de acuerdo a la... ¿Qué es ahí? Ahí está De acuerdo a... Bueno, el registro de compra se genera por la fecha del pago de la DIN Vamos a suponer que todo esto es diciembre de 2020 ¿Estamos? Entonces, vamos a poner diciembre, la fecha de la DIN ¿Ya? El número de la importación El número del documento sería la importación Sería 400192038 8, sin dígito El RUT no se han porfiado El RUT no es el de aduana Bueno, ustedes pueden poner lo que ustedes estimen Pero este pago se efectúa directamente A la Tesorería General de la República Ante fiscalizaciones, a ustedes le van a pedir la cartola Y el pago ¿Estamos? Posteriormente, veo cuánto es el informe de importación El SIF Y son, para efectos de cálculo, 156 No tengo IVA inferido Si no, habría que poner el porcentaje 19% Me da justamente el código 178 Me da 4989.64 En pesos A la fecha del mes que declaro De la DIN Ya, 806 Y ahí está Por lo tanto, me da 19 3.700.000 Y vamos a registrarla Con fecha La DIN El número de la DIN El RUT de agencia de aduana El valor neto El IVA Y el total Esto sería El registro de compras Pero en la contabilidad Debo decir Proveedores IVA crédito Contra proveedores Lo dice Una clase de un colega Pero tuve Sin mentir 15 minutos tratando de explicar Contador Pero entendió ¿Cuándo entendió? Cuando le expliqué El registro de todas estas operaciones Este registro general De una DIN ¿Por qué? Porque el único objetivo De este registro Es reflejar el IVA Por lo tanto Yo lo que debo tener Disculpen Es el neto De la factura de importación Es un valor Meramente Se calcula solamente Para que cuadre el IVA Y poder pagar Tranquilamente En el registro La declaración De importación 914 Sería tú No hay mayor Si yo fuera crédito Pongo acá ¿Cómo se contabiliza Esta operación? No es solamente Es el IVA Es todo esto Que está acá Es un conjunto De relación Ahora lo está llenando Entonces Dijimos Que esa contabilización La contabilización 1 Voy a tratar de ser Lo más rápido posible Porque tengo Tengo hartas cosas Que hacer Estamos Justamente Está haciendo Otro registro Me cambio De importaciones Registro 1 1 Comprante 1 Este sería Registro De compras Diciembre 2020 La DIM Código 914 ¿Cierto? Down Ahí está Ahí chuta Me faltó DIM Down Entonces Eso va ahí Y eso va ahí ¿Qué va a pasar? Que yo Voy a tratar De hacerlo Acá Ahí Archivo Ahí Y voy a Cambiar El Filtro Si yo Voy Y tomo Filtro Proveedores ¿Ya? Y filtro El comprobante Número 1 El saldo El saldo De proveedores Me va a dar Para pago A la tesorería 3 millones 706 27 ¿Ya adivinen Qué es lo que es? El IVA ¿Estamos? Borro acá Borro acá Borro acá Borro acá Ahora Existen dos opciones Pagan ustedes Directamente el IVA ¿Cierto? En este caso Lo pagó La empresa Por lo tanto Digo Proveedores Este sería El pago De la DIN 914 A Tesorería General De la República Si la paga El agente De la aduana La va a rendir En su factura Por lo tanto El agente De la aduana En un momento Terminado Le va a pedir Un anticipo En este caso El agente No pidió Ningún anticipo ¿Ya? El va a cobrar Solamente Los gastos Estres Mediante Una nota De cobro Más Una factura Por su servicio ¿Ya? En este caso ¿Cierto? No lo pagó Él Lo pagamos Nosotros Por lo tanto Hacemos un egreso Contra banco En moneda nacional Posteriormente El agente De la aduana Va a pedir Un anticipo Por posible gasto No sé Un anticipo De 500.000 pesos ¿Ya? En este caso No fue el caso Vamos a hacerlo En otro video Con anticipo De agente De aduana En este caso Está pagando Todo la empresa Ya Llega la rendición De la agente De aduana Su factura De cobro Es mediante Una Nota de cobro O incluido Su servicio E incluye El valor Pero generalmente Es una nota De cobro Estamos Una nota de cobro Ahí está Y la determina En su factura Como respaldo Va a llegar Una nota de cobro Vamos a sacar De otro lado Tengo que sacar Tengo que dibujar Esto no más Solamente dibujarlo No puedo poner Ningún valor Ya Ahí está Ahí está Esa es la parte De la nota de cobro De agente De aduana Ahí le está Indicando Lo que ellos Están cobrando Están cobrando Acesoría de comercio Exterior O 69.000 Esto serían Personas que me Personas que me están Están escribiendo Ahora Si yo no Comprobante 3 Comprobante 3 Tendríamos Factura de la gente Aduana Me cobra Me cobra Asesoría de comercio Asesoría de comercio Son por comprobante Generalmente 5 Otra compra A un determinado proveedor Posteriormente Aseguramiento de la carga Comprobante 6 Comprobante 6 Me manda una factura Exenta Que la paso al libro Me cobra Lo que son HDI seguros 7 Y la factura Por administración Y cambio De contenedores 8 Posteriormente También me dan Un servicio Documental A contenedor Y retiro directo Perfecto Y La propia La factura De la gente Aduana Que independiente De la nota de cobro Porque el que hace Cobra su servicio En una factura Y era Emite otro documento Que se llama Nota de cobro Donde ellos Centralizan Todos los gastos A cuenta De la persona Que está importando Y me manda Un detalle Y en ese detalle Yo lo tengo acá Más Todo el respaldo De factura Para yo pasarlo al libro Porque independiente Todo lo que es Con factura Cierto Lo que es Con factura Llega Debería estar Ah Cuando es con root Es con factura Root, 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 root Todo esto es factura Todo lo que ha llegado Con factura Y ahorita los monstruos brutos ¿Estamos? Más Dos valores Que pago De forma directa Para eso Aquí está el detalle Entonces ¿Qué pasa en este caso? Yo Si yo he sido Un anticipo De la gente de aduana El pago Cierto Cuando yo les pague A ellos Yo debiera Yo no voy a hacer El pago contra banco Si no debería Lo llevar Contra anticipo A gente de aduana Ya Como él va a pagar Todo y me va a cobrar Entonces Yo Debo Pasar todas las deudas De factura Que sería El comprobante Número 11 Comprobante 11 Se quedó pegado Aquí es donde yo me di cuenta Que no puedo ser tan amigable Con nadie ¿Cierto? ¿Por qué? Porque En realidad Uno tiene que Yo tengo que invertir Invertir en Lo que eres Me quedo como funciona Algo pasó ahí Se pegó el computer Ya Vamos a Sacar esta página Que me está odiando ahí Desea guardar Si Estoy haciendo Los respaldos Del De los registros Ahí está 11 Control C ¿Qué estoy haciendo ahí? Como el agente de aduana Pagó Yo tengo que Traspasar todas las facturas Que centralicé Esta factura Tengo que aplicarla A el agente de aduana Para dejar una deuda De proveedores ¿Cierto? Por agente de aduana Si el agente de aduana Lo pagó Yo eso Está incluido Dentro de mi anticipo Que no hayan Lo dejado aquí Pero este Sin anticipo ¿Estamos? Perdón Ahí Entonces Cuando yo voy a aplicar Después Debo aplicar Todas las cuentas De proveedores Contra anticipo Proveedores Anticipo Proveedores Anticipo Agente de aduana Esta también Anticipo Agente de aduana Anticipo Entonces ¿Qué va a pasar? Que le anticipo Que una cuenta de activo Me va a quedar Con un saldo Que puede ser Cero Le debo O me debe Y eso Yo tengo que Liquidarlo Al liquidarlo Digo Ok Este saldo Que me falta Se me Sobregiré Por lo tanto Tendría que Aplicárselo A la gente De aduana ¿Estamos? Después viene Lo que es El servicio Interno El servicio Interno De Flete nacional Que eso se paga Con un ingreso Al fletero nacional Y se contabiliza Todo a existencia En tránsito ¿Ya? Después tengo La contabilización De la factura De importación También La contabilizo A la fecha Que recibo La factura En este caso 24.000 dólares A 7.52 Contra Proveedores extranjeros Después tengo Cuando ingresa Esta existencia No ingresa Ingresa los 24.000 dólares Vamos a adelantar un poco Yo lo costeo Pero lo costeo A la fecha de recepción De la mercadería No a la fecha De la factura Sino que a la fecha De recepción Entonces en este caso Vamos a ponerlo Que son 8.10 O son Vamos a ponerlo A 7.40 A 7 Quiero casi El 700 ¿Qué pasa? Ya Vamos a suponer 7.60 ¿Qué pasa cuando yo Contralicé la factura De importación? Lo hice a 7.52 ¿Cierto? Cuando lo costee Lo estoy costeando A 7.60 Por lo tanto Si usted se da cuenta Contablemente Existe una mayor diferencia Entonces yo debo Aumentar la cuenta Existencia y tránsito Por 192 Contra Diferencia de cambio ¿Estamos? Diferencia de cambio Después Contabilizo La recepción De la existencia Vamos a destacar Lo que es El costeo en sí De la existencia Está acá Todo esto es costeo Pero todo lo otro Que viene es Contable ¿Esto cómo lo determino? Esto lo determino Mediante la cuenta Contable Como todo yo Los cargo Por concepto De la importación Los cargo A la cuenta Existencia y tránsito Entonces Si ustedes sacan El mayor Existencia y tránsito Me contabiliza Lo que me mandó Al valor Sin IVA Del cobro Con documento Me cobraron Por aseguramiento De mercadería El HMI seguros Administración De contenedor Servicio documental Agente de aduana Factura De flete nacional La contabilización De la importación Contabilización De la importación Por Importación ¿Cierto? Más La diferencia de cambio Para poderme cuadrar Con el costeo Porque si el costeo Lo estoy ingresando A 18.240 Y yo lo contabilice A 18.048 Y ahí cuadra Entonces cuando tengo Todo este valor Y está cerrado Y no tengo nada más Que ingresar a esta carpeta Que la ingresé Mediante una carpeta Porque aquí no es falta Siempre Determino una carpeta Para los cargos Lo más importante También son cuando Se generan diferencias De cambio Que esas diferencias De cambio Tienen que llevarla Con El detalle Al resultado Porque le van a preguntar A la gente Oiga ¿Por qué tiene Esta diferencia de cambio? No, por importaciones ¿Pero qué importación? ¿Por qué salió 2 millones? ¿4 millones? Entonces tienen que explicar Que el registro de la factura A la fecha de compromiso Fue tal valor Y a la fecha de pago Fue tal valor Que puede ser En menor o mayor valor Pero tienen que indicar Esta carpeta ¿Qué es lo que hace el contador? Dice toda la diferencia Entre Entre un costeo posible Más esto Y hacen la diferencia Y lo llevan No sé Otro ingreso Otro ingreso O O O Aún más Todos estos que lo llevan a gasto ¿Ya? Y eso no Si este es un costo Cuando uno estudia Contra el leal Le pasan costo 1 Y costo 2 Este es un costo T Asigna Todos los costos Que tienes En ese producto Para poder definir Su costo final ¿Ya? Entonces yo lo hice ahí Tené Centralizo Y me queda en 0 Y muere la cuenta Si yo quiero por ejemplo Saber ¿Qué efecto hubieron En diferencias de cambio? Ahí está Tengo diferencias de cambio Por la recepción de inventario Perfecto Tengo una diferencia Por la factura de importación Y tengo por el saldo de pago A la factura de importación Por lo tanto Tengo en este momento ¿Cierto? Ahí no me dio ¿Por qué? Tengo un saldo de cuenta Por diferencia de cambio De 204 pérdidas Que son Las diferencias Por la factura de importación Por el registro La diferencia Me pago La factura de importación Y tengo también Una aplicación Por la recepción de bodegas Está todo explicado ¿Ven? Yo no dije Hice clase Y me dijo Yo nunca creí Que era tanto Esto Esto es una factura De importación Dos artículos Sin contar Que tenemos Otro proceso administrativo Yo también lo voy a ver acá Tienen que hacer Una plantilla De costeo Yo en este momento Estoy Estoy Importando dos productos El artículo 1 El artículo 2 Una unidad Una unidad La cantidad en dólares En pesos Precio de orden de compra Cada Precio de orden de compra Unitario En este caso total Precio unitario en dólares Por ¿Cierto? Precio unitario en dólares Y en pesos El peso de cierre Por cada uno ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que debería hacer yo? Esto lo voy a modificar Yo hice una plantilla nueva Copiar Archivo Insertar No Tengo como una plantilla Más global Entonces Yo hago un comprobante Contable con esta plantilla Y aquí tengo Todos los conceptos Tengo diferencias De cambio No Esa la calculo Entonces Vamos a ver Ahí Aquí Ahí está Está acá Y después de que ustedes ordenan De mayor a menor Yo Lo voy a ir ordenando de a poco Ahí está Ahí Arriba Archivo Arriba 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 Entonces Tengo flete marítimo No Pero tengo flete No tengo flete marítimo Sí Tengo flete aéreo O marítimo Tengo Viene valor SIF No está Aseguramiento nacional Sí David Entonces Aseguramiento nacional Sí Está Eso ¿Cierto? Flete nacional Sí También lo tengo Esto va a ser a nivel global No va Cuando hago clase Yo les puedo mostrar Algunos casos reales Que tengo yo Estamos El agente aduana El valor neto Se va cargando la importación No vamos a ver los con IVA Despachos 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 Vamos acá Listo Y vamos a tirar Vamos a ver cuánto es nuestro costo En este momento Cuánto es el costo El costo de contabilización El costo de la existencia En tránsito Yo saco el mayor siempre Y acá el costo total De la importación Lo puedo considerar los posteriores Ahí está 729 235 Ahí está Saco de acá Voy acá Saco los 729 Y yo traigo eso a otros Tendría más 729 Para hacer un poco más Porque si no me voy a morir Me voy a morir mucho 235 Menos Los 500 570 Para que me dé cuadra Ahí está 729 Vale 0, 0, 0, 0, 0, 0 729 Aquí Vale Más 729 Son todos los extras Menos 500 549 Ahí está Tenemos varios conceptos Vamos a arreglar algo Que puede estar O No Diarios Listo Oye esto me ha dado harto He hecho varias clases de esto Si Hago la clase de una hora Ahora tengo una Por eso quiero mandarle El respaldo Estaba esperando la niña 18.400 Y ahí estaría ¿Por qué Se me están generando Algunos efectos? Dix Claro El costeo Yo del costeo Estoy sacando 18 ¿Cierto? Del registro Del registro De la contabilización Esto Entonces me irá El valor de abajo Que yo estoy Aguando 122 Perfecto Esta es mi centralización Yo hago una centralización automática El sistema me permite Hacer un comprobante 122 Entonces aquí te lo tiro Directo Ahí ven Como llene esa plantillita Yo puedo hacer lo siguiente Vengo acá Y me traspase Todo lo que yo tengo En esta plantilla De Como es la estándar Le voy en otro Ahí Y ahí Me hizo el comprobante Entonces ¿Qué hago? Pues yo Como me permite Me importar Acá Lo que yo cambio En este caso Sería la carpeta Número 120 ¿Cierto? Ahí está Concatenar Ahí miren Yo siempre Para que aparezca En el mayor Cuando hago el costeo Digo que Ahí Calmado Ahí Bajo Hacia abajo Ahí está Le pongo Le pongo La carpeta Ahí me aparece El comprobante Queda todo identificado Ahora ¿Qué truco Hay que hacer? ¿Ya? Como yo Tengo En la cuenta Yo lleve todo A existencia En tránsito Y cuando me hace Cuando reciben en bodega En bodega Me van a pedir a mí Que haga esto Entonces El bodeguero Va a ingresar Una unidad Esto Esto Al precio Del costo final ¿Cómo se logra El costo final? Se logra El precio De importación Valorizado De recepción De bodega Versus Los porcentajes De prorateo ¿Cómo se saca Estos porcentajes De prorateo? Digo En base Al valor de venta Al valor de compra Digo ¿Cuánto es la participación? Como tengo los costos abajo Lo prorateo Y eso me da Un mayor valor Y eso me da Un factor ¿Qué es el factor? Ese factor Está determinado aquí Porque hay horas de compra Que depende De que sistema Usen ustedes ¿Ya? Hay unos sistemas Que la recepción De bodega Le pide Llaman la orden De compra Antes de Le ponen El tipo de cambio Lo valoriza Y dice ¿Esto ingresa El valor de compra? ¿O tiene adicionales? Para eso Ellos piden un factor Y ese factor La recepción Lo proratea hacia abajo Proratea Los 729 Para eso Yo le doy un factor ¿Cómo se saca Un factor? Dividir el costo adicional Dividido por el costo De la existencia ¿Ya? Si no Ingresan una orden De compra El sistema manual Con los costos Que determinan De acuerdo a tal Este valor ¿Está? Y a mayor detalle Yo no les puedo Me están preguntando ¿Ah? Yo no O sea Si necesitan Veanlo Analícenlo Y si no Obre clase Pero ahora Estoy muy complicado Porque estoy cerrando Estoy como se llama Rejando en renta A mi me da bastante bien En renta ¿Ya? Entonces Pero igual Si tengo tiempo Y podemos Lo hacemos Ahí está Registro Y este Registro Aquí tengo que tener cuidado ¿Por qué? Porque yo tengo otra forma De contabilizar ¿Cuál es mi forma? De que yo cuando llegan Tengo la instrucción A los encargados de compra Cuando llegan Estos tipos de cargo A la exportación Yo tengo dos regímenes Regimen general Que es Comprar Normal Y tengo regimen Sofri Porque yo compro por Sofri Entonces Yo todo Le digo que en vez de Llegar la existencia en tránsito Lo lleven a una cuenta Que se llama Gasto Provisión Importación Nunca estos gastos extra Por importación Llegar resultados No me pueden llevar Los ejemplos A gastos A otro gasto operacional Otro gasto operacional En este caso No sé Gastos de administración de puertos Fletes Seguro No Porque ¿Qué pasa? Que Que los costos Asignados a una importación Deben ser acumulados En la asignación del producto Si ustedes lo llevan al resultado Y después Van a Van a recibir el producto Con el costeo Van a estar Por la factura Llega a gasto Y por otro lado La descarga Contra que lo llevan Tendrían que hacer Lo mismo mío Pero descargar A las cuentas Donde llevaron la factura Entonces ¿Por qué se complica? Uno de dos Llega la factura La llevan a una cuenta De provisión de importación Régimen general Y la reversan ¿Cierto? La reversan acá En el comprobante Y la llevan Porque cuando reciban En bodega Van a decir Existencia en tránsito Al inventario Contra existencia en tránsito Entonces ¿Qué es lo que hago yo? Digo Ah, como lleve Todos estos costos A esas cuentas La reverso Y agrego Y agrego Al debe La cantidad Que corresponde Por concepto De Por concepto De existencia en tránsito No es fácil Pero esta es La contabilización Correcta ¿Qué quieren que le diga? Yo no Yo no puedo ¿Ya? Pero ahí estamos Entonces acá digo yo ¿Cuánto es el registro De invoice? ¿Cuántos son los SIF? Los SIF Que los puedo sacar Inicio Suma Los SIF Los SIF Los saco del costeo ¿Cuánto es? Ok Me da este valor ¿Cuánto yo recepcioné La mercadería? ¿Cuánto fue lo que Importa? El bodega me hizo la recepción Existencia no Me recepcionó En la cuenta de inventario O me abonó La cuenta de inventario En tránsito ¿Por cuánto? Ese monto Entonces yo digo ¿Cuánto me recepcionó? Me recepcionó Por ese valor ¿Cuánto tengo En diferencia Entre La contabilización Y yo Lo que estoy reversando Cero Y ahí yo estoy Indicando Que todo esto Cuando yo ingrese Este comprobante Ahora Como yo tengo Otro concepto Que hay importaciones Mucho mayores Lo que hago yo acá Digo Pareo Y digo Igual si Este Esta suma Más Esa suma Es mayor Que cero Si es Si Asigne Un Asterisco Y si es no Pongo un cero No coloque Nada Y cierre Paréntesis Ahí hay Vamos ¿Cuál es la idea De esto? Oye Todo tiene su Todo tiene su Cera Archivo Archivo Datos Filtro Cuando yo le saco El filtro Me deja solamente El comprobante Con cuentas Que Con cuentas Contables Que solamente Tienen movimiento Ahí estamos Ya Vamos a sacar Todo Me hace Subdínives Vamos a ir ahí Ahí Todo esto lo hago yo Generalmente Tanto en las importaciones Nacionales Como en el régimen Sofri Y tanto Paso del régimen Sofri A régimen Nacional Ahí está Ah tengo por centro Costo Ahí estaría Pues chiquillo Ya vale No lo aburro más Y acuérdense Escribir a LVillagra 2016 Arroba Gmail Punto com O al celular Más 6 Más 9 6 59 59 360 Ya Vayan Con Dios Y con la Contabilidad Cuídense Chau 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 Nos vemos Chau chau Ahora tengo que eliminar Ahí